A seguir bailando porque sigue el espectáculo Sigue el estilo ¡Cúmbia! ¡Déjate que estás tomando! ¡Déjate que estás tomando! Tanto he sufrido en el amor Ya no quería enamorarme Hasta que un día tú llegaste Ahí cambié de pensamiento Una vez te lo pediste Yo muy confiado te lo di ¡Ay qué riquito lo sentí! ¡Ese cariñito lo dese! Termin producciones Es contienda Has visto eso dentro de mi corazón Esas palabritas lindas por tu amor Te quiero mi vida Frente de mi amor Eres mi alegría Eres mi dolor Has visto eso dentro de mi corazón Esas palabritas lindas por tu amor Te quiero mi vida Frente de mi amor Eres mi alegría Eres mi alegría Eres mi dolor ¡Ay qué riquito lo sentí! ¡Eres mi alegría! ¡Eres mi alegría! ¡Fuera la linda cuesta de Chico y gallo! ¡Un cariño! ¡Piora Soriana! ¡Fermin producciones! Tanto he sufrido del amor, ya no quería enamorarme Hace que un día tú llegaste, ahí cambié de pensamiento Una vez me no te diste, yo voy confiado hasta morir Me creí y conocí, ese cariñito me dice La tristeza dentro de mi corazón, es la palabrita de tu amor Te quiero vivir al frente de mi amor, eres mi alegría, estás mi dolor La tristeza dentro de mi corazón, es la palabrita de tu amor Te quiero vivir al frente de mi amor, eres mi alegría, estás mi dolor Máñate que son los humanos, salud Arriba en la chela, arriba, arriba en la chela, arriba Sí, sí, sí Arriba en la chela, arriba en la chela Arriba en la chela, arriba en la chela, ahí Cuando llego borrachito Arriba los solteros ¿Dónde están los chicos solteros? Arriba las chicas solteras Ay, 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 ahorita la lora Cuando llego es un lorito Mañan, llan y se me llora Ay, 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 cuando llego borrachito Y dale que dale toda la noche Hasta que amanezca me voy a cantar Así tú me digas para descansar Otra cervecita me voy a tomar Y dale que dale toda la noche Hasta que amanezca me voy a cantar Así tú me digas para descansar Otra cervecita me voy a tomar Y dale que dale toda la noche Hasta que amanezca me voy a cantar Así tú me digas para descansar Otra cervecita me voy a tomar Y dale que dale toda la noche Hasta que amanezca me voy a cantar Así tú me digas para descansar Otra cervecita me voy a tomar Salud, 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 salud ¡Corazón bonito! ¡Corazón bonito! ¡El nuevo! ¡El nuevo luz! ¡El nuevo sonido bonito! ¡Sí! ¡Saltando! 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 ¡Arriba todas las mujeres! ¡Arriba, arriba! ¡Para qué! ¡Mi cantarina es Aike! ¡La llamamos Aike! ¡La gente hermosa de Guarmaca! ¡La llamamos Guarmaca! ¡La gente chota! ¡Permin Producciones! ¡La llamamos Guarmaca! ¡Báilalo! ¡Está regresando! ¡Ase! 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 ¡Creeme una canción para todos los públicos bonitos! ¡Se casaron, sí o no!